¿Veis esto de aquí? Esta barra cuenta, mi huella de carbono. Representa la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos emitido los seres humanos a lo largo del año. Me han repartido la cuenta. En concreto, en 2017 los seres humanos hemos emitido 50.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, una cifra que aumentamos todos los años. Si esta cantidad la repartiéramos entre todos los habitantes del planeta, nos caería cada uno unas 6 toneladas. Pero esto sería un reparto injusto, ya que hay algunos países que emiten mucho más que otros. Es decir, que si calculamos la huella de carbono por regiones, la cosa cambia. Países como Rusia o Estados Unidos triplican, incluso cuadriplican, la media mundial. Mientras que países como Nepal o Afganistán no llegan ni a la cuarta parte. En cuanto a los países hispanohablantes, al menos los que ven este canal, hay un poco de todo, pero la moda no es mala. A mí, como españolito estándar, me tocan unas 7,4 toneladas, aunque el objetivo a medio plazo es bajarla. Acuerdo de París, si queremos que el calentamiento global pare en 1,5 grados de subida, y que las consecuencias del cambio climático no sean peores de lo que van a ser, esta barra tiene que estar a cero alrededor de 2050. Hay distintas rutas para llegar a este destino, pero el IPCC concluye que hemos tenido que reducir esta barra a la mitad para 2030. Esta es la primera meta en este juego, y no lo voy a negar, es un reto. La solución es muy compleja y requiere que la gente que tiene poder esté de corazón en este barco. Pero hoy no vamos a hablar de esa cara del problema. No vamos a hablar de cómo podrían utilizar su poder gobiernos, legisladores y empresarios. Vamos a hablar de qué podríamos hacer los consumidores. Y es que YouTube me ha animado a participar en su proyecto Tendencia al Cambio, en el que distintos creadores han aportado consejos para que nuestro estilo de vida sea más sostenible. Me toca mi cerrar esta serie con la pregunta que me hizo Toni de la Huertina de Toni sobre la reducción de la huella de carbono. Así que os voy a transmitir qué dice la evidencia científica. Os voy a contar cuáles son las mejores maneras que tenemos los consumidores de hacer más pequeña esta barra. Y, creedme, Toni no ha podido hacer esta pregunta en mejor momento. Y es que hace unos meses escasos ha salido un meta estudio sobre el tema. Un estudio sobre todos los estudios que cuantifican las distintas acciones que podemos tomar, que nos revela cuáles son las que tienen más potencial. Os voy a contar más de 20 de ellas y por qué son opciones razonables. Pero antes de entrar en la lista, dejadme que haga una mención especial, porque esto os va a dejar locos. Si yo te dijera acciones como reciclar, usar menos papel, usar menos plásticos, comprar objetos más duraderos, reducir los envoltorios y reducir la comida que desperdicias, ¿tú seguro que piensas si yo hago todo eso tengo la batalla ganada? Pues resulta que no. Cada una de estas acciones no llega ni a la media tonelada de reducción. No son ni de lejos las más eficientes. Respecto al plástico, esto tiene cierto sentido. Por ejemplo, producir una bolsa de plástico es bastante eficiente en términos de emisiones si la comparamos con una de tela, en la que hay que cultivar el tejido, procesarlo, tejerlo… Entonces, ¿por qué tenemos la sensación contraria? Seguramente es porque los problemas medioambientales nos los presentan todos revueltos. Por ejemplo, reciclar y consumir mejor los plásticos es importante para no malgastar tantos recursos, para no empeorar el problema de los basureros, para paliar el problema de los microplásticos… Para estos problemas estas acciones son vitales, pero puede que para el problema de ahorrar CO2 no lo sean tanto. Es decir, que si quieres reducir tu huella de carbono no basta con reciclar, que es importante hacerlo por otros motivos. Se nos exige mucho más. Vamos a por el qué. Empecemos con el transporte. La clave está en evitar motores de combustión, ponérmelos en marcha o sustituirlos por motores que no quemen cosas. Por ejemplo, sustituir los transportes urbanos más cortos por transporte público u otras alternativas puede reducir nuestra huella de carbono entre 0,6 y 1 tonelada. Pasar a compartir transporte privado con alguien también supone una mejora, de 0,3 toneladas de mes. Si estás pensando cambiarte de coche, esta decisión puede ser decisiva. Conducir un híbrido, los del enchufe, puede suponer una reducción de hasta 3,1 toneladas. Y hasta se ha llegado a estimar que pasarse a un coche eléctrico puede suponer una reducción de hasta 5,4 toneladas. Ahora, tengo que decir que los coches eléctricos tienen trampa. Podrían llegar a ser un arma de doble filo. Y es que como la energía del coche proviene de la red eléctrica, lo verde que sea el coche depende de lo verde que sea esta energía. Si alimentas un coche eléctrico de la energía que proviene de una central de carbón, no estás arreglando nada. Es decir, que la reducción depende muchísimo de las energías de origen fósil que haya en la red. Francia es el país de la Unión Europea que mejor lleva a esto por su alta presencia de energía nuclear. Mientras que en Australia acaba siendo mejor usar gasolina. A esto le tienes que sumar que si te cambias de coche estás aceptando el coste medioambiental de comprar uno nuevo y el coste de desaprovechar uno viejo. Hacer coches no sale gratis, por muy eficientes que luego sean. Se ha calculado que en la Unión Europea este cambio solo sale favorable a partir de los 60.000 kilómetros de uso. Por todas estas razones el rango del híbrido está entre las menos 0,2 toneladas y las 3. Y el 100% eléctrico entre las menos 2 toneladas y las 5. Para empezar, si nuestros gobiernos y empresas no nos garantizan un suministro de energía 100% descarbonizada, esta no es una apuesta segura. ¿Qué es entonces apostar a ganar? Bueno, en ese sentido una acción muy eficaz es vivir sin coche. Con una reducción entre 0,6 y 3,6 toneladas, siendo la máxima la de renunciar a un coche de combustión. Trabajar desde casa, es decir, el teletrabajo, también es una buena manera de ahorrar energía en transportes y espacios innecesarios. Reduciría la huella entre 0,1 y 1,4 toneladas. Ahora, tema delicado, los aviones. Tener el privilegio de moverse desde el punto A al punto B a una velocidad muy alta tiene un coste energético muy alto. Y dado que el avión a baterías todavía está muy en el futuro y vamos a tener que seguir quemando queroseno de origen fósil, reducir el número de vuelos que hacemos al año es una buena idea. Eliminando un vuelo de larga duración estaríamos eliminando entre 0,7 y 4,5 toneladas, mientras que uno de media duración sería entre 0,2 y 1. Y sí, hay viajes que son más cómodos, son más rápidos y hasta incluso son más baratos si se hacen en avión, como suele ocurrir por ejemplo con el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Pero a nivel de huella de carbono son más caros. Pensar en reemplazar estos vuelos por trayectos en tren o en autobús puede suponer una mejora en este aspecto. Hasta para los viajes turísticos muy largos hay gente que reivindica los viajes largos en tren. Estos en los que te pasas varios días allí durmiendo. Una alternativa retro que poco a poco está volviendo, aunque eso sí, a un coste de billete más caro. Pero pasemos al siguiente bloque, la dieta. Y es que producir comida tiene un gran impacto en la huella de carbono. No solo es la energía que se pone en cultivar o criar, es que tenemos que estar ocupando terrenos en los que podríamos estar almacenando dióxido de carbono en forma de arbolitos. Y, oh boy, alguno me va a matar por esto, pero una manera de reducir nuestra huella de carbono es reduciendo la cantidad de carne que comemos. ¿Por qué? Es una cuestión de costes. Si cogemos varios alimentos y miramos cuánto CO2 emiten respecto a las calorías que aportan, algo así como comparar su coste medioambiental respecto a cuánto alimentan, resulta que el tofu es más o menos dos veces más costoso que las patatas, el trigo, las manzanas. Pero es que la carne de cerdo o de pollo son cinco veces más costosas que el tofu. El chocolate negro es casi dos veces el pollo. Y ya cuando hablamos de la carne de ternera ni te cuento. Tenéis en la descripción una web interactiva en la que podéis ver todas estas comparaciones. La conclusión es que los productos de origen vegetal son, por lo general, más eficientes ecológicamente que los que vienen de origen animal. ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, por un lado está que la industria de la carne es la principal fuente de metano, un potentísimo gas de efecto invernadero. Y por otro, que la grandísima mayoría del ganado come a base de piensos que hay que cultivar. Es decir, que si ya se produce un impacto en CO2 deforestando, cultivando y recogiendo, súmale el gasto de coger ese resultado para alimentar, cuidar y recoger el producto animal. Es un doble gasto que, en este sentido, no hace que las calorías del alimento aumente, haciendo de productos como la ternera un lujo medioambiental. Y seguro que muchos me diréis que en una dieta no todo son las calorías. Que la carne es una buena fuente de proteínas, hierro, vitamina B12. Y es correcto. Pero también es cierto que se pueden obtener todos estos nutrientes siguiendo exigentemente una dieta basada en plantas. A día de hoy los nutricionistas no han encontrado que una dieta vegana repercuta negativamente en la salud. Repito, siempre y cuando se siga correctamente. Así que adoptar una dieta basada en plantas es una manera muy contundente de reducir tu huella de carbono. Ahora, con esto no quiero poneros entre la espada y la pared. Soy el primero al que le encantan las hamburguesas. Por eso, respecto a la dieta, hay otras acciones menos exigentes que podéis tomar para reducir vuestra huella de carbono a través de la comida. La opción más sencilla de todas es, básicamente, hacerle caso a los nutricionistas. Una dieta saludable contiene menos carnes rojas y procesados que las más comunes, que, tal y como nos contaba Carlos de Real Fooding en su vídeo, reduce nuestra huella de carbono. Aunque sea un poquito. También puede uno dejar de comer vacuno y comer otras carnes que tienen menor impacto, lo que algunas personas llaman seguir una dieta climariana. Los beneficios estarían entre 1,5 y 0,01 toneladas, con una media de reducción de 0,5 toneladas. Si uno decide hacerse vegetariano y no comer ninguna carne, los beneficios estarían entre 1,5 y 0,01 toneladas. Y finalmente, deshaciéndose de todos los productos de origen animal, los veganos consiguen una reducción de entre 2,1 y 0,4 toneladas. ¡Pero qué precio! Para los que vayáis all in con esto, o simplemente queráis sustituir algunos de vuestros platos por recetas veganas y que no sean un aburrimiento, os dejo el canal de Reinas y Repollos, que hicieron un vídeo en esta serie sobre Zero Waste, y también el de Living Like a Panda. Tienen un montón de recetas con muy buena pinta. Pero no voy a evitar más la pregunta de Toni. ¿Consumir productos locales cuánto reduce la huella de carbono? Bueno, cualquiera pensaría que bastante. Muchos productos que comemos a diario vienen de lejos. Son producidos y luego transportados a nuestra tienda más cercana. Por lo que ese transporte tiene que tener un buen coste, ¿no? Pues la realidad es que la reducción consumiendo productos locales, productos cerca de tu casa, está entre 0 y 1 tonelada. ¿Por qué ese margen tan grande? Uno de los motivos es que la mayoría se transporta en grandísimas cantidades en barco, haciendo que sea unas 50 veces más eficientes que el avión. Otro es que, dependiendo del producto, puede ser más beneficioso producirlo en otro lugar y luego traerlo. Por ejemplo, unos investigadores concluyeron que producir lechuga en el Reino Unido en invierno emitía más o menos lo mismo produciéndolo localmente con ayuda de calefactores que produciéndolo de manera natural en España y luego enviándolo refrigerado. La ventaja en algunos casos no está tan clara. Pero, desde luego, tomar productos de temporada también supone una reducción de alrededor de 0,2 toneladas. Y, para la tranquilidad de Toni, si tienes la fortuna de tener cierto espacio y puedes producir tu propia comida, eliminando así la energía de un montón de intermediarios, puede suponer esto una reducción de 0,4 toneladas. Oh, y si sabes a comer fuera y siempre pides algo en estas líneas, ese esfuerzo puede suponer una reducción de 0,3 toneladas. Pero es la hora de atacar un tema un poco delicado. Los productos ECO o BIO. Este es el nombre que se le da a los alimentos que han sido producidos utilizando técnicas tradicionales, que no utilizan ni abonos ni fertilizantes sintéticos y que rechazan otras técnicas modernas para producir más. Los productos ECO están rodeados de cierto aura pseudocientífico. Sus defensores más radicales dicen que los productos convencionales producen cosas como cáncer, infertilidad y otros problemas para la salud. Algo que ni la comunidad científica ni las instituciones han detectado. Pero una cosa es cierta. Su uso cuida el suelo. Al no explotarlo intensivamente, no rebaja tanto su capacidad de capturar carbono. A la vez que con las técnicas tradicionales se ahorren el coste energético de producir los fertilizantes y los pesticidas. Esto hace que tomar productos ecológicos pueda suponer una reducción de 0,5 toneladas aproximadamente. Pero los autores advierten que ha habido casos en los que los productos ecológicos han empeorado la huella de carbono. Y es que en comparación con los productos convencionales, los productos ecológicos necesitan de más recursos para producir lo mismo, ya que no cuentan con las ventajas de la modernidad. Lo que hace que a veces no compense. Y dado que la población mundial está creciendo y su demanda de comida también, estar talando más árboles para plantar productos eco no parece la opción más sostenible. Cómo la agricultura ecológica podría utilizarse como un arma contra el cambio climático es una cosa que se debate a nivel científico, así que cautela con ella. Terminemos con el último bloque, el hogar. En nuestras casas gastamos energía para que sea más cómodo vivir en ellas. En los hogares europeos más de la mitad va a calentarlas. Evidentemente, no se le puede pedir a nadie que pase frío por el planeta. Así que hay que luchar para que, por un lado, no se malgaste tanta energía y, por otro, no se utilicen energías que emitan CO2. Tirando del primer hilo, detectar qué partes de la casa están peor aisladas y reforzarlas puede suponer una mejora de 0,9 toneladas de media. Pero hay más cosas que se pueden hacer. Sobre un tercio de los hogares europeos utilizan gas fósil para calentar el agua que luego calienta toda la casa. Lo que no ayuda a nada a la huella y tampoco es que sea especialmente eficiente. Un cambio puede ser utilizar una bomba de calor, un sistema muy similar al que utilizan los frigoríficos, lo cual podría suponer una disminución de 0,8 toneladas. También hay que prestar atención a una de las partes de la casa que más consumen, la cocina. Tener electrodomésticos eficientes y cambiar el gas por una placa de inducción no eléctrica, al igual que intentar cocinar de una manera que malgastemos menos, como el batch cooking, puede suponer una reducción de 0,6 toneladas de media. Pero si vuestro caso es que estáis buscando una casa nueva, tened en cuenta que los arquitectos le están dando vueltas al asunto. Un ejercicio mental. La única casa que es 100% sostenible es un iglú. Hacer los materiales no contamina, cumple su función en su entorno y cuando quieren derruirla, simplemente la derriten a agua y listo, cero impacto. Siguiendo esta idea, los arquitectos buscan cómo reducir la huella de carbono de la construcción aprovechando materiales que estén lo más cerca posible y usándolos y combinándolos con finura. Siguiendo esta línea, existe un tipo de arquitectura que, aprovechando la luz natural y utilizando sistemas de canalización muy inteligentes, consiguen que la casa se atempere sin usar prácticamente energía. Estas son las llamadas casas pasivas, aunque tampoco distan mucho de las casas antiguas con muros gordos y bien aisladas. Solo que en la actualidad se pretende utilizar más eficientemente los materiales y el espacio disponible. En ellas puedes obtener una reducción de 0,5 toneladas de media. Sí, puede parecer poco y es que los materiales y la construcción tienen un impacto muy grande. No olvidéis que hacer cemento es la causa del 8% de las emisiones CO2 mundiales. Pero tiremos del otro hilo, la energía en el hogar. Pasar de calentar tu casa con gas fósil a utilizar un sistema que tire de la energía de la red, como es un radiador eléctrico, es mucho mejor. Sin duda suele ser más caro para el bolsillo, pero es más barato en términos de huella de carbono. Si esta energía fuera 100% renovable, podrías reducir tu huella de carbono en 0,7 toneladas. Lo que me lleva a lo siguiente. Si te cambias a un proveedor de electricidad libre de emisiones, la reducción de tu huella puede estar entre 0,3 y 2,5 toneladas. Esto puede ser terriblemente complicado de conseguir, hasta incluso engañoso, ya que existen algunos proveedores que te venden energía ecoverde maravillosa, pero luego miras la letra pequeña y resulta no ser así. Si os planteáis esta opción, por favor chequeadlo todo con lupa, que no os la cuelen. Pero me queda la más evidente de todas. Generar tu propia energía renovable. Si tienes la suerte de poder instalar placas solares, tu huella se podría ver reducida entre 4,8 y 0,1 toneladas. La reducción depende mucho del coste medioambiental de los materiales, de su instalación, de la orientación de la casa, de donde esté… Al fin y al cabo no se va a generar la misma energía en Londres que en Barcelona. En este punto del vídeo creo que ya habré entrado en la lista negra de los amantes de los viajes, de los coches, de la carne, de los productos eco… Pero oye, ¿por qué parar ahora? ¿Sabías que eliminar tu consumo de alcohol reduce tu huella en 0,1 toneladas? ¿Y sabes cuánto disminuye vivir sin mascotas? Ok, ok, ya paro, ya paro. Soy consciente que muchas de estas medidas son muy impopulares. Pero lo bueno es que teniendo una lista de opciones cuantificadas muy variadas, aunque sea de manera aproximada, y tener un objetivo al que llegar, eso te da cierta versatilidad. Permite elegir el combo de acciones que mejor se adapta a la situación personal de cada uno. Estas son todas las piezas. Ahora te toca armar tu propio puzzle. Por ejemplo, a mí me toca reducir 3,33 toneladas para 2030. Muchos treses. ¿Qué voy a escoger? Voy a empezar por lo fácil. No tengo ninguna intención de comprarme un coche. La mayoría de viajes que hago los hago en transporte público. Por otro lado, Quantum Fracture se fragua teletrabajando. No tengo que ir a ninguna oficina todos los días. Amanda y yo nos reunimos en persona muy puntualmente. Ahora, vamos con lo gordo. Primero, los vuelos. Bueno, la verdad es que no vuelo muchísimo. En España está todo muy bien conectado por tren. Pero si tengo que ir a alguna capital europea, voy a probar esto de ir en tren, aunque sea muchísimo más largo y mucho más caro. Segundo, cocina. Mi placa ya es de inducción, pero no sé si el resto de electrodomésticos son de alta eficiencia. No me importaría invertir para que esto cambiara, al igual que intentar cocinar mejor en grandes cantidades para aprovechar mejor la energía. Y no me puedo creer que me vaya comprometer a esto públicamente en internet, pero llevo unos meses siendo prácticamente vegetariano y, oye, no se está tan mal. Y ojo, que esto os lo dice un tío que la mitad de sus suscripciones de YouTube son de cocina. ¿Quiere decir esto que no voy a comer carne nunca jamás? Pues seguramente lo haga, pero desde luego en circunstancias muy, 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 muy puntuales. Argentinos, yo prometo que si un día os visito, bajo la guardia. En fin, todo esto sumado hace unas 4,2 toneladas de media, lo cual creo que da margen para que alguna de estas opciones fallen y aún así se cumple la meta. Ahora, seguro que muchos estáis pensando, ¿realmente con nuestras acciones individuales podemos cambiar cómo funcionan algunas industrias muy contaminantes? Bueno, a menos que estemos en esos despachos, no. Pero es cierto que como consumidores, consumiendo cosas que impacten menos al planeta, estamos presionando a ciertas empresas para que reevalúen sus estrategias. Mañana cuando vaya al supermercado y no compre la bandeja de carne picada que antes pillaba, eso no va a hacer que el CO2 y el metano que se ha producido para hacer esa bandeja desaparezca de la atmósfera. Esa bandeja se quedará ahí y es muy posible que acabe en la basura. Pero si mucha gente hacemos lo mismo y muchas bandejas acaban en la basura, las tiendas dejarán de comprar tantas. Al comprar menos, los ganaderos crearán menos vacas por las pérdidas, lo cual disminuirá el impacto en el planeta. Puede incluso que para paliar esto, la industria invierta en sustitutos eficientes de la carne. Ya hay startups en Estados Unidos haciendo cosas tan locas como esta. Esta lucha para frenar el cambio climático se tiene que hacer en muchos frentes. No puede recaer todo en nosotros, los políticos tienen que hacer mucho, pero todos tenemos un mínimo poder sobre ello y es posible que se pueda hacer un cambio haciendo que cada uno de nosotros demandemos algo distinto. Esta es una obra coral y mucha gente que tenemos la posibilidad queremos hacer ese esfuerzo. La evidencia está ahí, solo hay que seguirla. Gente, esto es todo por hoy. Para los más curiosos y críticos os dejo todas las referencias aquí abajo en la descripción. Chequeadlas. Y nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.